Así, no me retiro, me continúo, para ver, tal vez de aquí a 30 años, tener un de plata o algo así. Le agradezco mucho las palabras, mis inquietudes que me han dicho. Algunos, felizmente no tengo aquí ni un de los directores que he producido, porque tal vez no te digan de acuerdo exactamente con los termos en que he sido. No, es una aventura, producir es una aventura, producir es algo fantástico porque tenemos en contacto con los verdaderos creadores y para nosotros es una manera casi de sentirnos también creadores en lo ser. Y tener ese placer de hacer, existir obras que no son nuestras, sino que tienen un poco de nosotros. Es eso que sigo intentando hacer cada vez que estoy en una película, que estoy produciendo una. Y para mí cada una es una aventura diferente, particular, porque la gente, los directores, son todos diferentes. Es decir, tener que comprenderlos, tener que entender, al mismo tiempo por veces también tener que meter límites o al contrario, empujar más por ellos para ir más adelante. Y eso es una cosa que todos los días lo hago y que tengo ese, sabes, ese, esa posibilidad de hacerlo. Y para mí es realmente algo de extraordinario. Y además después compartir con vosotros también a ver las películas en la pantalla y intentar que los espectadores vengan. Porque todos nosotros, los directores, mismos los más eficientes, los más, que tienen una obra más eficiente, todos nosotros, nosotros queremos que las películas sean vistas. Y se visten cada vez más por más público. Por veces son, no conseguimos, por veces cuando hay, mismo cuando hay pocos espectadores, para nosotros ya estamos contentos. Y cuanto más hay, mejor. Porque las obras son hechas para ser en vistas y el trabajo después de un productor también. Y hace que las películas pueden seguir siendo vistas a lo largo del tiempo y que no se muevan. Bueno, y aquí voy, intentando proseguir. Y más una vez, gracias. Y ahora pienso que va a ver una de las últimas proyecciones que ha hecho, que es un proyecto muy especial, que ha empezado con la amistad que tengo con ese grande, grande autor que se llama John Markovich. Y a partir de ahí, no voy a decir más, voy a ver una obra que espero que les guste mucho. Gracias. Gracias.